Y una de las personas especiales que quiero estar en bailar hoy en esta noche se llama Don Gustavo ¿Dónde está Don Gustavo Maldonado? Gustavo Maldonado que está de cumplir en los papás Y las palmas, que escuchen las palmas Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba Arriba, arriba, arriba Y qué bonito, y qué bonito Y yo quiero escuchar a todos los que estén contentos y que se sientan mexicanos Y que se oigan el grito Eso Qué bonito, y qué bonito Vamos a tocar a bonito De las manos que damos unos cuartos Que se oiga el escándalo Los que quieren más cerveza Un grito y eso y arriba los tobios eso como que ya suelto mucho a la derecha ahora a la izquierda de regreso, de regreso, de regreso eso, nuevos shows, nuevos arriba nuevos, nuevos arriba y la espalda y que bonito lo estamos pasando los padres y todos los que quieran amanecer bailando con música que se oiga el grito eso y ya después del sonido padre vienen por ahí nuestros amigos Norte y Banda les van a poner a bailar y eso así empezamos la noche mexicana chingados que bonito, que bonito